Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. San Agustín Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Cree en ti si tú eres tu líder. En este capítulo 87 no voy a estar solo, no. Hoy estoy acompañado por una mujer que hace unos años atrás nos iniciamos en el mismo curso en el mundo de la locución. Después de un tiempo, cada uno llamando a puertas por su lado, emprendiendo caminos diferentes. Pues ahora, después de dos años, nos volvemos a reencontrar. Unas llamadas, un cómo estás, cómo te va y una conversación que arranca y te das cuenta de que es todo nuevo. ¿Casualidad? No. Ya sabes que no existen. Causalidad, sí. Todo tiene un porqué y pasa por y para algo. Ella es Elena Molés Durán. Elena, bienvenida a mi canal y, por supuesto, encantado de compartir micrófono contigo. Buenos días, José. ¿Cómo estás? Encantada. Muchísimas gracias, de verdad. Y el placer es mío de volver a reencontrarnos, como tú has dicho. Y, por supuesto, que no existen las casualidades, ¿verdad? Para nada. Eso ya lo sabemos. Cuéntanos un poco, ¿quién es Elena? Bueno, Elena, como tú bien conoces y has comentado, nos unió a ese curso de locución hace unos dos años. Y fue realmente esa vocación que te llega así de repente. Pues en mi caso no tenía ni idea, cuando era joven, de lo que quería ser en la vida. Y al final te arrastra la marea. Me licencié en dirección de empresas, pasé mi vida por banca. Pero eso, al final vives una serie de experiencias que es las que te llevan a que al final se da esa vocación que siempre has pedido, ¿no? Y así es como llego y es a lo que me dedico actualmente. Sí, porque de alguna manera esa vocación está ahí latente, ¿no? En mi caso, recuerdo que fueron mis pacientes de hipnosis, cuando grababa las terapias, me decían, con esa voz que tú tienes, tú tienes que hacer algo de locución, tú tienes que grabar cosas para locutar. Y ahí estoy. Exactamente, exactamente. Pero esto va unido un poco a un cambio interior, ¿sabes? Y todo tiene un por qué y un para qué. Porque todo forma parte del todo. Además, la vida siempre, porque en realidad es desde que nacemos, nos va direccionando. Luego nosotros tomamos los caminos que creemos más acertados. Unas veces acertamos, otras no tanto. Pero yo soy de la manera de pensar que el camino ya lo tenemos trazado desde que venimos a este mundo. Así es, así es. Y por más que te des cabezazos y digas, como en mi caso, que yo decía, pero bueno, para esto he venido a esta vida. Es decir, lo que al final la vida te lleva, te arrastra, pero no es lo que tú sientes en tu corazón. Hasta que llega un día en el que unido a ese un poco, un despertar, empiezan a encajar todas las piezas. Y de repente, es como me llegó a mí esa vocación. Estaba en el cumpleaños de mi hija la mayor y trajeron un micrófono y un amplificador, ¿no? Recuerdo que lo trajo mi padre. Estaban sus amigas y entonces, pues, cogí el micrófono y empecé a anunciar los regalos, ¿no? Hola, chicas, ¿qué tal? Y empecé a escucharme y es como que se te eriza todo el cuerpo y dices, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado, no? Y en ese momento, de verdad, José Miguel, me empezaron a venir toda mi vida hilada. Y es lo que tú has dicho, ¿no? Que a lo mejor te empiezan a decir algún cliente qué voz más bonita. Entonces, te viene todo eso a la cabeza y digo, jolín, cuando yo trabajaba en banca, pues, por teléfono mucha gente, ¿no? Y, oye, qué voz más bonita tienes. Tienes voz de radio y tal, pero no haces caso, ¿no? Tú estás a la tuya, tu rumbo. Lo coges como un comentario. Exacto, como un cumplido o cualquier cosa, ¿no? Y entonces, en ese momento, te juro que es como si se abriera una luz dentro de mí e inmediatamente tomé acción. O sea, es lo que luego, al cabo de estos años, he entendido cuál es el proceso, ¿no? Para poder enfocar mejor tu vida. Y una de esas es esa. Es el escuchar a tu corazón y, en ese caso, lo escuché, lo comprobé con la voz y dije, vale, este es mi camino, esta es mi vocación. Es que sí. Exactamente, es que sí. Además, cuando conseguimos una cosa de esas que la tenemos puesta en el camino, nuestro cuerpo nos da las señales de que estamos en lo correcto, nos sentimos a gusto, estamos bien, todo fluye, el corazón parece que palpita más rápido. Es... Exactamente. Se siente. Sí, 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 lo sientes, pero es que te invade por todo el cuerpo, ¿no? Y entonces, es como si ya lo supieras. Realmente, yo me sentía como si ya lo supiera. Incluso, hasta en el curso de locución hay cosas que yo notaba que decía, pero si es que esto es como si yo ya lo supiera. Claro. Por eso yo siempre digo que aquí venimos a recordar porque... Exactamente. El conocimiento lo tenemos dentro. Exacto. Mal aprovechado, pero dentro. Bueno, no es mal. Yo no lo veo como mal aprovechado. Es simplemente que tienes que ser consciente y sobre todo no flagelarte mucho por lo que has hecho en el pasado, ¿vale? Lo pasado, pasado está como bien dice la palabra. Yo también esto me ha enseñado a entender muchísimas cosas y sobre todo una de ellas es que todo, absolutamente todo, está milimetrado. Entonces, cuando empiezas a comprender, te perdonas por tu pasado, incluso lo entiendes y lo agradeces tal cual fue, porque todo tuvo un para qué. Sí, todo tiene un para qué porque la vida nos va poniendo pruebas y nosotros somos libres de retomar esos caminos que se nos van abriendo, ¿no? Somos libres de decidir, pero yo creo que debemos de hacernos más conscientes de las señales que nos emite el cuerpo y el alma o el corazón, la famosa corazonada, para tomar el camino que creemos debe ser el correcto, que al final lo es. Exactamente, pero yo creo que ya para, o te hablo desde mi experiencia de vida, ¿vale? Por supuesto, por supuesto. Yo no soy ni coach, ni soy terapeuta, ni estoy aquí para enseñar a nadie, pero sí con mi experiencia de vida, bueno, mostrar cómo ha sido mi evolución. Creo que los oyentes van a estar muy interesados en escuchar tu evolución. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, pues llega eso, ¿no? Que te piensas que te ha llegado ya esa vocación, ¿no? Que es como me pasó a mí. Entonces te vuelves loca, pero me volví loca, literal, ¿no? ¿Qué pasa? Que la vida te tiene guardadas todavía muchas cosas, ¿vale? Entonces, vale, eso fue como un pequeño regalito, ¿no? Como un avance, decir, venga, va, te has pasado toda la vida pidiendo dónde está esa vocación, ya la tienes. Pero habían tantas cosas que cambiar, José Miguel. Habían más. Habían más. Entonces, al final, la vida te hace despertar, te hace quitarte ese velo, bien porque es tu momento y tiene que caer, o bien a base de golpes. Y el golpe puede ser una enfermedad, un accidente, una separación, una pérdida, un familiar. Pero seguro que a todos nos ha pasado. Y bueno, la vida se encarga de repetírtelo tantas veces, haga falta hasta que tú despiertes. Y a mí, pues, me sucedió una cosa de esas. Sí, así es. Yo soy de la manera de pensar que la vida nos va poniendo pruebas, nos va dando señales, nos va dando, si tenemos que conocer a una persona, nos la va poniendo en el camino hasta que al final terminamos por conocerla. ¿Por qué? Porque está escrito, hemos escrito, hemos pedido reconocernos, conocernos en esta vida. Y todo llega, porque tiene que llegar. Pues sí, mira, y después de todo este aprendizaje, ¿no? Que bueno, la verdad es que podríamos estar hablando horas, pero he llegado a un punto que es el de ver eso, lo que tú estás diciendo, vernos exactamente como los guionistas de nuestra propia vida. Cuando tú te sientas en una butaca del cine a ver la película, tú enseguida que ves al protagonista, estás identificando cuál es el propósito que tiene en esa película, ¿no? Si tiene que salvar a alguien, si tiene que robar un cuadro, si tiene que… lo que sea. Tú en ese momento ya lo sabes. Él no, él no lo sabe, ¿no? Entonces yo me pongo a nosotros mismos la misma situación. Es decir, cuando tú empiezas a ver tu vida como un observador, es cuando empiezas a comprender para qué llega cada cosa. Así es. Claro, todo llega en su momento, pero también el ser humano tenemos muchísimas distracciones que nos quitan o nos apartan de nuestro verdadero ser, como son los partidos de fútbol, eventos multitudinarios, donde pienso que ahí nos chupa la energía a todo el mundo. ¿Qué opinas de eso, Elena? Bueno, opino realmente que cuando ese velo se cae, ya no ves con estos dos ojos que tienes en la cara, ¿no? Estás viendo a través de ese tercer ojo, o al menos es lo que a mí la vida me ha mostrado y he podido comprender. Ese tercer ojo que todos tenemos es el que realmente te da la visión de esta vida real. Y lo que tú estás diciendo, efectivamente, al final, esta vida no es la que vienes a vivir para solo la terrenalidad, ¿no? Solo ese disfrute, solo esos partidos de fútbol, como tú dices, ese básquet, esos conciertos, salir de fiesta, de juerga, llenar tu agenda. ¿En serio? O sea, esa no es la vida a la que hemos venido. ¿Ese es tu todo? Claro. Entonces todos, yo pienso que todos tenemos un propósito y una misión en la vida. La misión creo que es un factor común a todos, a toda la humanidad, y es el amor. Al final es sembrar más amor en ti y más amor en los demás, ¿no? Pero para eso tienes que limpiarte tú primero. Y el segundo es un propósito concreto que tenemos y venimos cada uno a esta vida, ¿vale? Para hacer evolucionar al ser humano a través de la familia donde tú has caído, ese linaje, hacerlo evolucionar. Porque si seguimos haciendo lo mismo y lo mismo que han hecho generación tras generación, nos estancamos como ser humano. Sí, de hecho nos tienen, nos tienen o intentan tenernos aletargados, ¿no? En las televisiones con el miedo a la población. Todos son guerras, todos son... Sabéis que no soy partidario de la televisión y mucho menos de las noticias porque es un bloqueo constante, nos mantienen atemorizados. Todos son problemas y lo que menos necesitamos son problemas porque somos, y me habéis escuchado decir muchas veces, que somos capaces de conseguir lo que nos dé la gana. Somos capaces de conseguir lo que queramos. En ese aspecto nos tienen bloqueados o eso pretenden. Bueno, tú sabes que yo desde hace dos años apagué la televisión, ¿vale? Todo fue a raíz de ese golpe que me dio la vida y la venda cayó. Entonces es cuando empiezas a mirar en tu interior, ¿vale? Entonces al mirar en tu interior lo primero que haces es apagar el ruido exterior. Y uno principal es la televisión para mí. Ni noticias en el móvil ni absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que ahí empiezas a experimentar esa realidad nueva, ¿vale? Porque estás tú solo, estás viendo que lo que te cuentan lo único que hace es fomentar tus preocupaciones y esas preocupaciones se convierten al final en unas emociones que se enquistan en tu cuerpo. Toda enfermedad tiene un origen emocional, evidentemente. Y eso no lleva a ninguna parte. Porque encima son emociones que te están inculcando de terceras personas. Yo he sido muy crítico con esos programas de telebasura que hay y que no entiendo cómo es. Bueno, entiendo. Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero hay gente que está en cara a la televisión viendo cómo discuten dos mujeres, cómo se dicen las mil perrerías, ¿verdad? ¿Qué encuentras ahí? ¿Qué sentido tiene eso? Encuentran lo que nos han vendido, ¿no? Al final, entretenimiento, ¿qué es? Entretén y miento, ¿no? Es decir, al final nos mienten. Esa definición no la tenía yo, me la voy a apuntar. Entretén y miento. Y miento, y miento. Y miento mucho, ¿no? Entonces realmente nos están enfocando a una vida cara al exterior, para que no mires en tu interior. Entonces todo, todo lo que yo he experimentado es realmente que educación, dogmas, religión, política, todo está manipulado, todo está al revés, todo está con un cáncer tremendo todo ello para que estés intoxicado, para que no avances, para que no evoluciones. Para conseguir el aborregamiento general de la gente. Sí, hombre, para tener una población sumisa, dormida, amaestrada y adoctrinada. Para que creas que la vida es eso, ¿no? Y es llenar tu agenda y... Pero no me digas que tú, en tu más soledad, en tu silencio, sobre todo por la noche, no escuchas una vocecita, José Miguel. Claro que sí, todos la escuchamos. Lo que pasa es que hay que hacerse consciente de que esa vocecita está ahí. Exactamente. Y hay que darle el espacio que merece esa voz. Hay que escucharla sin miedo. Claro, exacto. Y hacerla valer y darle valor. Exacto. Porque es nuestro valor, el valor de cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos todos. Eso no lo tiene ningún iluminado. Todos estamos iluminados y todos tenemos esa voz interior. Yo he descubierto, y te lo digo de corazón, todos estos dos años y fue a raíz de eso que te... Bueno, al final fue un cáncer de pecho que vino a visitarme y conforme vino se fue. Exacto. Cierra al salir. Exactamente. Porque yo realmente no me he sentido nunca enferma, ¿no? Entonces es cuando la vida te hace más consciente, ¿no? De ese silencio, de esa soledad, de esa vocecita que te habla, que te ha hablado siempre, pero ahora la escuchas más, ahora aflora, ¿no? Y entonces ahora la empiezas a tratar de otra manera. No la tratas como algo externo. No la tratas como también lo que nos han querido convencer de que tenemos que suplicarle a un dios externo. He descubierto que no. Ese dios lo tenemos todos dentro. Todos tenemos capacidades maravillosas, dones maravillosos y un potencial tremendo. Lo que pasa es que esos juegos a despistar, ese ruido externo que nos meten y nos venden, es lo que quieren para que no mires en tu interior, para que le reces a un dios, para que le castigues o le premies, según tu parecer. Es decir, me es más cómodo suplicarle a alguien que lo haga por mí que hacerlo yo, ¿vale? Y me es más cómodo castigar a alguien lo que ha ocurrido, una catástrofe, una pérdida de un familiar. Culpo a alguien externo que en vez de entender lo que es este tránsito de vida como almas, porque realmente somos almas en este traje. Y ya está. Tan fácil y tan sencillo como eso. Y ella solo quiere hablar, solo quiere guiarte. Entonces tienes que parar. Hay un momento que tienes que parar en la vida. No puedes seguir sumido en esa vorágine que nos han metido de falsa realidad. Entonces cuando paras es cuando te enfrentas a ella y cuando te enfrentas a tus miedos, a lo que nos han inculcado. Este es el planeta. Con lo que hemos crecido. Con lo que hemos crecido. Con lo que hemos crecido. A comportamientos reactivos ante todo. Es decir, ante un odio la gente responde con odio. Bueno, pues a lo mejor tenemos que resetearnos, bueno, o formatear el disco duro, ¿vale? Es como tu disco duro de casa que lo vas a formatear, formateate. Esto es una desprogramación, es un reseteo completo y es un desaprendizaje de tus creencias por unas nuevas. ¿Cuáles? Basadas en amor. Es decir, te odian, ama. Te insultan, ama. Te humillan, ama. Siempre con amor. Es decir, esa persona tiene su momento o lo tendrá. ¿Qué te puede ofender si tú ya has llegado al momento de creer en ti, de amarte, de resetearte? Claro. Entonces nadie te puede ya hacer daño. Nadie te puede dañar. Nadie te puede dañar. Entonces esto es un trabajo arduo, es intenso, es a diario. Entonces simplemente es el momento en el que tú detectas que algo va mal en tu vida. Y todos lo vemos, todos somos conscientes que algo va mal en nuestra vida. Cuando tienes exceso de queja, cuando estás todo el día lamentándote, cuando estás echando la culpa al vecino, al jefe, a tus amigos, a la vida en general. Al bolígrafo que no va. Exactamente. Es decir, llega un momento en el que tienes que parar y tienes que pensar y mirar en ti y hacerte cargo de que eres responsable de lo que ocurre. Y cuando tú empiezas de verdad a coger el toro por los cuernos, es tu alma cuando sale y es cuando te orienta y te guía. No temas. Si es que todos estamos compuestos de un alma y ella nos habla a través del corazón, a través de esas corazonadas, de esos impulsos, esas intuiciones que todos tenemos, que muchas veces hemos dicho, es que soy un poco brujita o brujito. Eso creo que lo ha dicho todo el mundo. Todo el mundo. No, no somos brujitas ni brujitos. Somos divinos. Es decir, tenemos mucho más que eso. Mucho más que escuchar a nuestro corazón, que es por donde nos habla ella, ¿no? Qué bonito esto que acabas de decir. Bueno, es que al final es lo que la vida me ha enseñado y lo que he experimentado yo. Y la meditación me ha ayudado muchísimo. Muchísimo para calmar esa mente del ruido. ¿Meditas mucho? Intento meditar dos, tres veces al día mínimo. Muy extensas. Diez minutos, quince... No, no, no. Y media hora, una hora. Se van. Si tengo tiempo, me dejo. Y el tiempo es otra cosa que hay que frenar, ¿no? Cuando puedes. Al menos reservarte. Yo entiendo que la vida nos ha llevado a esa, ese cauce que va súper rápido, ¿no? Correr y correr y correr y con prisas. Y correr y estrés. Y no puedo. No, no tengo tiempo. Eso es para otros. Eso no es para mí. Pero qué tontería es esa del alma. No, no, por favor, de verdad, párate. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Solo tienes que estar muy atento. Y las señales y oportunidades están para todos. Pero como tu mente no la quietes, como no te propongas y digas hoy, hoy es el día. Sí, hoy es el día. Porque es que ya tantas señales que me están llegando, algo me querrán decir, ¿no? Exacto. Voy a hacerle caso a ver qué es lo que pasa. Voy a hacerle caso. Y entonces empiezas. Y empiezas. Empieza por donde tú quieras, por donde te lleve tu corazón. Pero hazle caso, por favor, ¿vale? Y párate un poco del ruido. Si no puedes, cien por cien, dedícate un momento en el día, ¿vale? Un momento en el que tu familia también sea consciente. Yo tengo dos hijas y yo también trabajo. Es decir, ellas se han acostumbrado a que esto es ya parte de nuestra vida. Yo hago mis meditaciones, hay mucha calma y ya está. Es un poco contagiarte, ¿no? Se trata de aportar tranquilidad desde el hogar. Primero desde uno mismo, luego el entorno dentro del hogar, dentro de la casa. Aportar esa tranquilidad necesaria para que sea una convivencia equilibrada, ¿no? Que no haya ruido, que no hayan excesos. Cero televisión, porque hay que empezar por ahí. Y que todo lo que llegue a casa, igual como lo que metemos dentro de nuestro cuerpo, que lo alimentemos una alimentación de calidad. Claro, en todos los sentidos. Pero sobre todo es enfrentarte a eso que tú sabes que te ronda. Esa conversación que tuviste hace unos años. Ese idiota, ¿eh? Que seguro que lo tienes metido en la cabeza. Que ¿por qué no le dijiste aquello? ¿Y por qué no le dijo eso? Y si yo le hubiera dicho. Y si yo le hubiera dicho, ¿no? O estás pensando y proyectando esa preocupación a futuro. O bien porque te lo han metido a través de las noticias o bien por algo que va a acontecer y tú ya estás una semana antes o un mes antes cocinándolo en tu estómago. Vamos a ver. Aparte, otro reflejo muy grande tenemos a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como una cajita que se enciende una alarmita según el sitio donde te duele. Ya, pero no te duele por casualidad. Es decir, toda enfermedad, dolencia o molestia tiene un origen emocional. Tenemos la suerte de que el cuerpo nos avisa, pero nos vamos corriendo al médico. Por favor, busquemos en nuestro interior cuando has alcanzado esa paz, ese conocimiento de ver que tú tienes al final, ese poder. Al final sabemos que eso es originado por una emoción que nos está torturando. Además que es un aviso de algo que tenemos que corregir. Claro, exactamente. Y el cuerpo te dice, muchacho, como cuando se enciende la lucecita de que le falta gasolina al coche. Lo mismo, es un aviso. Es un aviso. Es un aviso. Entonces, si tú eres consciente realmente de ese aviso, porque vamos a ver, es Vox Populi, ¿no? Que todo el mundo dice, uy, no estés tan nervioso ni tan estresado que te va a salir una úlcera. Es decir, la úlcera sí que va unida a nervios, a una emoción y un dolor de cabeza y un dolor de espalda y un cáncer. Exactamente lo mismo. Todo tiene un origen emocional. Yo detecté perfectamente que esto era un paro en mi vida. Era un cáncer de pecho, pero era una masa. Era una masa llena de odio, de rencor, de ira, de resentimiento, de vergüenza, de miedo. Entonces, llega un momento en el que yo lo acogí como un mensaje que venía a darme. Y en ningún momento, ya te lo he comentado otras veces. En ningún momento me he sentido enferma. Al contrario, lo que hice es mirar para adentro, ver qué mensaje me venía a dar y proyectar, por supuesto, que estaba sana. Y así me he sentido. Pero es que no me hacía falta proyectarlo conscientemente, ¿sabes? Porque era como que mi alma ya me estaba a mí dando como la respuesta de decir, vamos a ver, si tú tienes ahí un tumor, perfecto. Pero vino un cirujano, me lo quitó. Es decir, yo no me he sentido nunca enferma. Entonces, eso es parte de poder escuchar lo que le ocurre a tu cuerpo y lo que tienes que sanar y soltar. Y sigues, y sigues, pero suelta. Y sobre todo, eso me hizo cambiar tantos aspectos, ¿no? Esa queja diaria a la que te has metido en bucle o ese no valorar las cosas de cada día, ¿no? Entonces, cuando empiezas a coger el problema del pasado y de un futuro que no existe, te vas al pasado y empiezas a ver el para qué ocurrió todo lo que ha ocurrido en tu vida. Y le das la vuelta, ¿vale? Yo le di la vuelta y dije, bueno, en vez de tener esa ira almacenada de esa persona, comprendí que todos al final estamos para ayudarnos. Hasta el peor enemigo que aparece en tu vida está para ayudarte. Máxime, nuestro entorno familiar. Es decir, nuestro entorno es el que más sabe la tecla dónde tocarte para que saltes. ¿Por qué? Porque estamos para eso. Eso que nosotros hemos venido con ese propósito de vida a aprender es para que tú lo mejor es te fortalezcas y sigas adelante. Entonces, ¿a quién mejor les tienes que agradecer? A ellos. A ellos. Entonces, cuando tú conviertes el odio o ese rencor con esas personas del pasado, las conviertes en agradecimiento, te prometo que viene una liberación tal que lo que sientes es amor y ganas de ir a decirles lo agradecida que estás por la vida que he vivido. Ya, pero es que te insultaron. Ya, pero es que lo agradezco porque me tocó la fibra. Gracias a ese insulto te ha hecho caminar. Exactamente. Y cuando atiendes a tu futuro lo mismo, cuando empiezas a decir, bueno, si lo único que tengo es el aquí y el ahora, aquí es donde está aconteciendo todo. No antes ya ha pasado, ni después porque no es cierto. No se sabe. Entonces, cuando tú estás aquí ahora a tu mente, y de verdad que lo hago como un ejercicio tal. O sea, no sé si has leído a Edgar Toll, el poder de la hora, ¿verdad? El poder de la hora, sí. Él te lo dice. Es estar ahora consciente. Entonces, yo he hecho ejercicios de cuando mi cabeza se empieza a ir, ¿no? Porque es muy fácil. La mente es muy traicionera. Es muy poderosa, para bien o para mal. Pero cuando ella empieza a marearte con alguna cosita del pasado o algo del futuro, ¿no? Entonces es cuando mi mente digo, vale, estoy aquí. ¿Qué estoy? ¿Conduciendo? Estoy mirando el coche. El coche de delante, la carretera, las señales. Vale. ¿Qué estoy en casa? Cojo un plato. Estoy mirando el plato. Es decir, me vuelvo a la hora muy consciente. Pues eso al final es lo que ejercitas tu mente para traerla a la hora conscientemente, ¿vale? Si tu mente está ahora conscientemente, encuentras esa calma y esa paz. Nada te atormenta, ¿vale? Ni ese pasado ni ese futuro que no existe. Entonces es cuando, desde la perspectiva de alma, eres consciente que el mantenerte en equilibrio de las emociones es lo que te permite disfrutar ese momento intensamente. ¿Me explico? Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si quitamos el pasado, quitamos el futuro, eliminamos toda esa distorsión que nos impide estar centrados en la hora. Exactamente, porque es muy fundamental. Si tú eres consciente, desde esa perspectiva que hemos comentado antes, como ese símil de la pantalla de cine, ¿no? Que te estás viendo a ti mismo, realmente todo está milimetrado. Entonces, ¿para qué me voy a estresar si lo que se te pide es que aceptes la vida que ahora te estás trabajando, ¿no? Lo que ya te has detectado que había que cambiar cosas en ti y ya lo estás haciendo. Cuando estás limpiando tu pasado, estás alejando ese futuro que no existe, céntrate y lánzalo. Es decir, respira, disfruta, diviértete, sumérgete en ese momento que estás viviendo intensamente y que tu mente no empiece a navegar. Porque por más que tú te traiga el miedo, lo que está escrito que tienes que caminar es exactamente lo que tienes que transitar. Y todo eso te va a provocar distracción, distorsión y sentirte mal. No, y no estar atento a realmente el camino que tienes que ver, ¿no? Y las señales que están ahí para ti. Y sobre todo, no estar con expectativas. Eso es muy importante, no generar expectativas. Porque luego es cuando vienen los batacazos. Claro. Cuando uno está continuamente también inspirando que suceda lo que tú quieres que suceda, como tú quieres que suceda, es cuando viene el batacazo, cuando viene la decepción, cuando viene la frustración. Por eso hay que intentar confiar y saber que lo que está escrito para ti es talmente lo que tú vas a vivir. Lo único que tienes que estar preparado es para cómo afrontarlo. Exacto. No de qué manera va a suceder, sino cómo lo voy a afrontar. Para mí una de las cosas más importantes que debemos aprender o enfocar es en la neutralidad y observar todo desde fuera, sea lo que sea. Exactamente. Al final es lo que comentábamos antes, que es verte como un observador. Cuando tú observas tu propia película, ya no hay confusión, ya no hay estrés, ya no hay, ay, por favor, esto saldrá, no saldrá. No. Eres consciente y vives tranquilamente el presente con lo que estás muy atento a todas las señales, ¿vale? Es decir, mira, yo recuerdo que el año pasado al final tuve que compaginar la locución con buscar un trabajo, ¿no? Y tú sabes que yo he estado en bancas, he estado en seguros y demás. Bueno, pues realmente ya en este proceso de quitarme estas capas y desaprender y, bueno, pues este despertar, me planteé realmente qué es otra cosa que más me gusta, aparte de comunicar con la voz, ¿no? Y dije, ¿conducir? A mí me apasiona conducir, José Miguel, pero desde que era pequeña. O sea, me cuentan mis padres que yo iba por casa por el pasillo con un plato amarillo coerciendo, o sea, imagínate, ¿no? Y en la feria lo único que me gustaba eran los coches de choque. Bueno, te lo vengo a decir porque ahí fue uno de los pasos también que di que rompe también con todo tu entorno, ¿no? Tu entorno empieza ya, pero ¿cómo puede ser? Pero si tú has estado directora de bancas y tú hablas inglés, ¿cómo te vas a poner a conducir? Pues sí, realmente por primera vez en mi vida voy a hacer lo que realmente siento que quiero hacer, ¿no? Ya que tengo que compaginarlo con algo, pues algo que me apasione. Bueno, pues me vino a la cabeza Cabify, pero así. No es que me vino. No, no, no es que me vino a la cabeza, es que el sentimiento se sembró desde dentro, pero al final ves cómo todo está aislado. O sea, yo entré en Cabify, sí, estuve 40 días, conocí gente maravillosa porque ahí conoces a muchísimas personas que suben cada día. Yo disfrutaba con lo que hacía, pero es que aparte se convertían en sesiones de terapia. Claro. O sea, era maravilloso y al final entiendes el para qué también estás ahí en ese trabajo, ¿no? Es que eso también formaría parte de tu aprendizaje, de tu cambio. Exactamente, y de poder con todo lo que yo también he experimentado, como personas subían al coche que empezábamos a hablar, una conversación te lleva a otra y acababas hablando de la espiritualidad, del desperta, de cómo es que tú siendo licenciada tal estás ahí. Pues yo estoy harto de mi trabajo, me comentaba un chico. ¿Y qué hago? Claro, y decía, pero es que, es que claro, ¿y qué hago? Es que me da miedo, ¿no? Cambiar, pero a mí lo que me apasiona, sabes lo que es, me decía, y lo tengo grabado, dice, el fútbol, pero no de ser futbolista, sino de analista. Y yo me quedé mirándolo por el retrovisor y dije, ¿y a qué estás esperando? ¿Y qué te lo impide? A que llegue tu lecho de muerte, mires atrás y digas, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no seguía mi corazón, no? Bueno, el chaval se bajó, pero súper feliz y contento y todo eso es lo que te va llenando. Pero a raíz de lo que dices de aprender a enfocar desde ese ser observador, ¿no? Recuerdo que estando en Cabify iba conduciendo por una calle de Valencia y vi un Mercedes, un Mercedes increíble y tal, con un chico, el conductor iba todo trajeado, ¿no? Y en ese momento tuve la corazonada, me vino, me invadió todo el cuerpo de baja la ventanilla y pregúntale. Y yo dije, ¿pero a quién me dio? Total que bajé la ventanilla y le digo, oye, perdona, ¿tú en qué empresa estás? Me dice yo, y me dice la empresa, ¿no? Y digo, yo quiero estar ahí. Señalé con el dedo. Bueno, me paré cuando pude, busqué el nombre de la empresa en internet, les llamé y me presenté y digo, bueno, yo quiero esto. O sea, Cabify me gustaba y tal, pero quería algo un poquito, era una empresa de alquiler de coches de lujo con conductor, ¿no? Con un poquito más. Y hablé con el gerente y me dijo, pues mira, sí, ahora para julio y tal, vamos a coger más conductores y tal. Le mandé el currículum y en los dos días, pues, yo iba caminando por la calle y me vino otra vez esa vocecita, ¿no? Esa corazonada. Llama. Y llamé otra vez a la empresa y justo me dice, sí, pues soy el responsable de recursos humanos, justamente, y dije, bueno, es maravilloso, ¿no? Estaba esperando que llamaras. Bueno, total, que entré ahí a trabajar y he estado siete meses trabajando. He encontrado gente maravillosa. Ha sido parte de este proceso de evolución y de aprendizaje y de poder experimentar y repartir ese amor, ¿no? Ese cambio y llenarte también de los demás. Sí, porque al final te conviertes en un espejo, ¿no? La gente ve tu evolución, ve tu cambio, incluso los que no te conocen, ¿no? Porque una persona que no te conoce te ve y ve una persona completa. No hay fisuras. Y eso es súper importante, ¿no? Ese general es espejo, ¿no? Y sobre todo para tu familia también. Supongo que los más allegados también verán un cambio en ti. Claro. Y ellos también lo han visto y ellos también lo han experimentado ese cambio. Porque cuando tú cambias, cambia tu entorno mágicamente. Y es cierto, es verdad, es que doy fe. Sí, sí, sí. Entonces, cuando empiezas a quitarte esas capas es... A ver, yo entendí que la vida me puso el trabajo este de conductora porque era el medio del que podía expandir a más gente un mensaje. Un mensaje cuando tú ya estás tranquilo en tu interior. Cuando has aprendido o he aprendido a amarme completamente. Cuando has soltado el pasado. Cuando el futuro no te preocupa. Cuando vives el aquí-ahora intensamente. Cuando agradeces todo, José Miguel. Todo es abrir la puerta de mi casa. Es abres la nevera. Das gracias por toda la comida que tienes. Cuando te das una ducha y dices gracias por poder tener agua calentita. Cuando estás con alguien compartiendo un café y estás con alguien compartiendo un café. Tu mente no está haciendo la lista de la compra. Exacto. Entonces, cuando todo eso es tu nueva programación, lo único que tienes en tu corazón es amor. Te lo digo de verdad. Es inmenso amor por ti y por todos los demás seres humanos. Porque los comprendes como esas almas que tienen un propósito y que tendrán su momento de despertar. Claro, sí. Todo llega. Y que todos aparecemos en el momento que tenemos que aparecer para ayudarnos mutuamente. Entonces, pude emprender ese trabajo en esta empresa con inmensa paz y calma porque lo único que haces es aceptar. Aceptar cómo son cada persona sin juzgar. Nos hemos acostumbrado, y es un deporte nacional o mundial, ¿no? El criticar la vida de los demás y el gobernarlas, cómo deben ser las otras vidas. Eso es muy fácil, ¿vale? La vida del otro. Pero creo que tenemos que enfocarnos en la nuestra. Y cuando te enfocas en la nuestra y comprendes que el resto tiene su propósito en la vida y tienen que descubrirlo, ya no juzgas. Y cuando no juzgas, lo único que emites es amor. Qué bonito. Gracias, Elena. La verdad que estoy encantado de que estés aquí, de este redescubrimiento que hemos hecho. La verdad, como tú dices, es otra Elena. Muchas gracias, corazón. A ti, de verdad, por este reencuentro, como tú dices, y por poder expresarme aquí, en este canal tan maravilloso que tienes, y que seguro que muchísimas personas están encantados de oírte cada día. La verdad que estoy encantado. Estoy maravillado. Ya desde el otro día que hablamos por teléfono, me ha pasado más de una semana. Estoy ilusionado, ¿no? Porque llegar a este momento, puede venir más momentos. Tiene ese micrófono para cuando quieras, el día que seguiremos en contacto, porque quiero que sigamos en contacto, y crearemos otros temas, porque seguro que estos temas a la gente, al ser humano, le interesa, ¿no? Para esa evolución, porque sé que hay mucha gente que está esperando que su mente haga ese clic, y no saben cómo. Y lo importante es saber cómo. Hemos leído muchos libros, hemos visto muchas películas, documentales, pero se acaba y dices, ¡ah! Si no me he dicho cómo. Y es eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo camino? ¿Cómo? ¿Qué es un pie y luego el otro? Sí, es fácil. Y hace falta gente como tú, ¿no? Que nos cuente cómo ha conseguido ese cambio, cómo ha conseguido esa evolución, que al final todos la podemos conseguir. Todos. Porque somos increíblemente poderosos. Exactamente, José. Yo encantadísima de volver. Cuántas veces tú me quieras invitar. Y por supuesto, para personas que es cierto. Yo cuando empecé esta andadura, lees muchos libros, ¿no? Y empiezas a aislarte con las meditaciones, las lecturas, pero nadie te dice exactamente cómo, ¿no? Cómo poder soltar ese pasado, cómo poder hacer las cosas. Entonces, bueno, ya lo he dicho, yo no soy coach, ni soy terapeuta, pero sí que soy una persona que creo, como el 90% de la población, que estamos en un despertar, que este despertar no es al azar y que creo que es la era, es la hora. Estamos en la era de acuario. Y sobre todo lo que acabas de decir, posiblemente me acaba de venir así un flash. ¿Por qué no dicen cómo en las películas? ¿Por qué no dicen cómo en los libros? Porque cada uno tiene su cómo y es lo que debemos descubrir. Probablemente. Probablemente es así, José Miguel. Muchísimas gracias, Elena. A ti, corazón. Un placer, de verdad. Igualmente. Y nada, gracias por acompañarme en este, acompañarnos, mejor dicho, acompañarnos en este episodio 18 del 2024 del canal Cree en Ti si tú eres tu líder. Espero que os haya gustado y abierto caminos. No olvides suscribirte para no perderte futuros episodios. Puedes escucharlo cada miércoles a las 5 de la mañana en www.nexusradio.es. Y como siempre te digo, que no te confundan ni te engañen ni te dejes manipular. Llegará un día que te lo agradecerás. Y por encima de todo, que paséis una extraordinaria semana. Y ya sabes, te deseo de corazón que seas muy feliz.